Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se goza en Dios mis salvador. Pues grandes cosas haces, mi santo es el Señor. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se goza en Dios mis salvador. Pues grandes cosas haces, mi santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Oh, puso sus ojos en su humilde esclava sin quitarse en su condición. Y por siempre me llamará, bienaventurada escogida por su gran amor. Todo mi ser a Dios celebra y mi espíritu se alegra en la grandeza del Señor. Todo mi ser a Dios celebra y mi espíritu se alegra en la grandeza del Señor. Porque ha hecho maravillas, santo su nombre será. Santo su nombre será. A ti María, con un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me dedujes, que me enseñes a rezar. Hazme transparente y llenarme de paz. Madre, 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 madre. Madre, madre, madre. Gracias madre mía por llevarnos a Jesús Haznos más lentes tan sencillos como tú Gracias madre mía por abrir tu corazón Porque nos entregas y nos das tu amor Ave, 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 ave Ave, 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 ave Salve, salve María, salve, salve María. Salve María, con confianza hoy venimos hasta ti, somos hijos que tu Hijo te entregó desde la cruz. Salve María, nuestra madre y nuestra guía, te pedimos que acompañes al pueblo de Dios. Salve María, ruega por nosotros al Señor. Salve, salve María, salve, salve María. Salve María, salve María. Salve, salve María. Salve, salve María. Con presteza hoy llegamos hasta aquí, somos iglesia que tu Hijo redimió desde la cruz. Salve María, salve María. Salve María, ruega por nosotros al Creador. Salve, salve María. 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 Música Siempre recuerdo que cuando pequeña, como cuando sueñas, la contemplé yo. Música Su mirada en mí yo sentía que me consolaba la madre de Dios. Música El cielo vestido de flores de bellos colores. Música Y mi corazón callada, yo la contemplaba. Y mi ser temblaba al oír su voz. Pedía la Virgen María. Y su voz sentía como un manantial. Pedía que el mundo rezara. Música Porque encontráramos un día la paz. Pedía la Virgen María. Música 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 Pedía, sucedería, pedía, que el mundo rezara, porque encontraramos un día la paz. Siempre recuerdo su mirada clara. Siempre recuerdo su mirada clara. Madre de Dios, su imagen, llevo toda vida. Siempre recuerdo su mirada clara. Mi corazón. Mi corazón. Madre nuestra que diste valor. Madre tierna que diste perdón. Virgen del Rosario eres amor. Vive siempre en nuestro corazón. En las noches tú siempre estarás. Dando aliento calma, dando paz. Tú derramas semillas de amor. En nuestra oración siempre estarás. Madre nuestra, madre nuestra, madre tierna, vive siempre en mí. Tú me llevas siempre en mí. Tú me llevas siempre a la verdad. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. siempre a ti. Siempre a ti llegará. Mi corazón. siempre a ti llegará. Madre nuestra, tú eres la bondad. Con gran fe. Con gran fe yo he de evangelizar. Hasta el fin vivir en hermandad. Con esfuerzo yo he de evangelizar. Con esfuerzo yo he de conquistar. Que nuestra alma tenga libertad. En las noches tú siempre estarás. En las noches tú siempre estarás. Dando aliento calma, dando paz. Tú derramas semillas de amor. En nuestra oración siempre estarás. Madre nuestra, madre tierna, vive siempre en mí. Tú me llevas siempre a la verdad. Mi camino y mi oración siempre a ti llegarán. Madre nuestra, tú eres la bondad. Madre nuestra, tú eres la bondad. Madre nuestra, madre tierna, vive siempre en mí. Tú me llevas siempre a la verdad. Mi camino y mi oración siempre a ti llegarán. Madre nuestra, tú eres la bondad. 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 María, pequeña María, la reina de mi corazón, María, 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 María la madre de Dios, María, pequeña María, la reina de mi corazón. Eres tu María, la reina y a mi corazón cautivó, me cuidas, proteges, te amas, me llevas al Salvador. Eres tu María, la reina y a mi corazón cautivó, me cuidas, proteges, te amas, me llevas al Salvador. María, 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 María la madre de Dios, María, pequeña María, la reina de mi corazón. María, 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 María la madre de Dios, María, pequeña María, la reina de mi corazón. Reina del Santísimo Rosario, mi madre gentil de los hombres Nosotros nos consagramos a ti y a tu corazón imaginado Y te encomendamos nuestra comunidad, nuestra familia, nuestro país y toda la raza humana Acepta nuestra consagración, amada madre Y utilízanos como deseas para cumplir tu destino sobre la tierra Oh corazón inmaculado de María, reina sobre nosotros Y enséñanos como hacer que el corazón de Jesús reine y triunfe dentro y alrededor de nosotros Como ha reinado y triunfado en ti, amén María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María La reina de mi corazón María, María, María María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María La reina de mi corazón María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María La reina de mi corazón María, 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 María la Madre de Dios María, pequeña María, la reina de mi corazón Dios te salve María, Sagrada María Señora de nuestro camino Llena eres de gracia Llamada entre todas Para ser la madre de Dios El Señor es contigo Y tú eres la sierva Dispuesta a cumplir su misión Y bendita tú eres Dichosa te llaman a ti La escogida de Dios Y bendito es el fruto que crece en tu vientre El Mesías del pueblo de Dios Al que tanto esperamos Que nazca y que sea nuestro Rey María, he mirado hacia el cielo Pensando entre nubes tu rostro encontrará Y al fin te encontré en un establo Entregando la vida a Jesús Salvador María, he querido sentirte Entre tantos milagros que cuentan de ti Al fin te encontré en mi camino En la misma vereda que yo Tenías tu cuerpo cansado Un niño en los brazos Durmiendo en los brazos Durmiendo en tu paz María, mujer Que regalas la vida sin fin Tú eres Santa María Eres nuestra Señora Porque haces tan nuestro al Señor Eres madre de Dios Eres mi tierna madre Y madre de la humanidad Te pedimos que ruegues por todos nosotros Heridos por tanto pecar Desde hoy hasta el día final De este peregrinar María, he buscado tu imagen serena Vestida entre mantos de luz Y al fin te encontré dolorosa Llorando de pena a los pies de una cruz María, he querido sentirte Entre tantos milagros que cuentan de ti Al fin te encontré en mi camino En la misma vereda que yo Tenías tu cuerpo cansado Un niño en los brazos Durmiendo en tu paz María, mujer Que regalas la vida sin fin Dios te salve María Sacrada María Señora de nuestro camino Madre, en tu vientre sagrado Se formó el pan de vida Y la llama encendida De su amor Abrazó tus entrañas Cuando el sello de Dios Se grabó en ti Fuiste tú Fuiste tú el sagrario Donde Dios habitó Y de ti se formó Con el trigo mejor Y creció en tu vientre Y creció en tu vientre Como un tierno pan Al horno ardiente De tu corazón Madre Enseñame a amar como tú Al que se ofrece y se da el alimento A mi corazón Madre Enseñame a amarlo así Cada vez que reciba tu cuerpo y su sangre Dentro de mí Madre Madre Dame tu mirada de fe Para ver la presencia de Dios Que se oculta en la hostia de amor Madre Que ante el sagrario alumbre mi luz Que noche y día secaste mi vida A los pies de Jesús Madre Enseñame a amarlo así Cada vez que reciba su cuerpo y su sangre Dentro de mí Dentro de mí Madre Madre Que ante el sagrario alumbre mi luz Que noche y día secaste mi vida A los pies de Jesús Toda pulcra es María Toda pulcra es María Toda pulcra es María Et macuna originani non est운데 Et magula originani non est proceses Tu gloria Jerusalén, tu letizia Israel, tu honorificencia populi nostri, tu advocata peccatorum. Oh María, oh María, Virgo prudentissima, Mater clementissima, ora pro nobis, intercede pro nobis, a dominum Jesucristo. Tu mirada vive en nuestros corazones, estrellita que en la noche siempre estás, tus manitos acarician la jornada, y enternecen lo que deja el vendaval. Reina de los apóstoles, reina de los apóstoles, protege nuestra misión, que es en nombre de tu hijo, por los medios de comunicación. Reina de los apóstoles, reina de los apóstoles, protege nuestra misión, es en nombre de tu hijo, por los medios de comunicación. Madre reina, nos ampare tu amor, danos fuerza en el silencio de tu corazón, dulce voz, dulce voz que no dejas de alentar, el anuncio cotidiano, el anuncio cotidiano de Cristo, nuestra paz. Reina de los apóstoles, reina de los apóstoles, reina de los apóstoles, protege nuestra misión, que es en nombre de tu hijo, por los medios de comunicación. Madre reina de los apóstoles, reina de los apóstoles, protege nuestra misión, es en nombre de tu hijo, por los medios de comunicación. Madre reina de los apóstoles, reina de los apóstoles, protege nuestra misión, que es en nombre de tu hijo, por los medios de comunicación. Reina de los apóstoles, reina de los apóstoles, protege nuestra misión, que es en nombre de tu hijo, por los medios de comunicación. Madre reina de los apóstoles, reina de los apóstoles, protege nuestra misión, que es en nombre de tu hijo, por los medios de comunicación. Reina de los apóstoles, protege nuestra misión, que es en nombre de tu hijo, por los medios de comunicación. Reina de los apóstoles, protege nuestra misión, que es en nombre de tu hijo, por los medios de comunicación. ¡Viva la reina de las reinas! Mamita María, eres la reina de las reinas Mamita María, eres la madre del Señor Mamita María, eres más hermosa que un lucero Tú eres la dueña, la dueña de todo mi amor Por eso te canto a ti, Señora del Cielo Por eso te canto a ti, con todo mi amor Por eso te canto a ti, Mamita María Porque yo te amo a ti, con el corazón Mamita María, eres la reina de las reinas Mamita María, eres la madre del Señor Mamita María, eres más hermosa que un lucero Tú eres la dueña, la dueña de todo mi amor Por eso te canto a ti, Señora del Cielo Por eso te canto a ti, con todo mi amor Por eso te canto a ti, Mamita María Porque yo te amo a ti, con el corazón ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Impreso en el pecho como marca familiar El escapulario nos protege del mal Así vamos confiados, luz en la oscuridad Somos hijos de María y portadores de su paz Flor del Carmelo, estrella del mar Si no a tu camino es más fácil llegar Flor del Carmelo, estrella del mar Vestidos de tu gracia es más suave el caminar Flor del Carmelo, estrella del mar Eres nuestra bandera, eres reina en tu militares Eres nuestra bandera y eres reina de la paz Reina de la paz Señora me brinda Reina del cielo Virgencita buena Estrella del mar Aquí estoy postrada entre ti Con el alma llena de amor Adorar tu imagen con fe Y con el corazón La paz vino al mundo Con tu gran fe Tu amor fue el primero Que yo conocí Y mi madre tú eres también Me consuelas con tu bondad Aquí vengo a rezarte a ti Con gran defusión Virgencita del cielo Virgencita del cielo Yo te vengo a cantar A tus plantas mostradas Te traigo rosas Y una oración Es mi canto plenaria Y te vengo a pedir Que me cubra tu mano Y a nuestras almas vengas a salvar Tú eres madrecita muerta No estás siempre en tu amor Y te puedo por siempre Madre Celina Cantarte a ti No estás siempre en tu amor No estás siempre en tu amor Y tu protección Madre no perdices Y no das tu amor Yo te ofrezco a ti mi canción Como prendas de amor a ti Nuestros labios Nuestros labios y el corazón Padre son para ti Virgencita del cielo Yo te vengo a cantar A tus plantas mostradas Te traigo rosas Y una oración En mi canto plenaria Y te vengo a cantar Que me cubra tu mano Y a nuestras almas vengas a salvar No eres madrecita buena No estás siempre en tu amor Y te vengo a cantar Y que pueda por siempre Madre querida Y que pueda por siempre Cantarte a ti Y que pueda por siempre Y que pueda por siempre Y que pueda por siempre No te vengo a cantar